Hacer este gesto en un cajero de una entidad bancaria que no es la nuestra sale ahora el doble de caro que hace cinco años. Los bancos y las cajas han llegado a multiplicar por dos las comisiones que nos cobran por utilizar un cajero diferente al nuestro. Por eso todos o casi todos nos fijamos ahora más que nunca en qué cajero sacamos nuestro dinero. No, no siempre busco mi entidad. Sí, sí, para que no me conan comisiones. Sí, por supuesto. Incluso a veces los saco en efectivo para que no me comen las transferencias o ese tipo de actividades que hacen los bancos. Unas comisiones que son cada vez más caras, por eso la queja está en la calle. Pues que son un poquito exageradas, me parece. Es un abuso total, que no deberían de cobrar o por lo menos lo mínimo. Yo no digo que el banco no gane dinero, te lo digo porque mi chico trabaja en banca, pero me parece un abuso. Muy altas, altísimas, muy altas. Aún así, muy pocos. Tenemos claro qué comisiones y por qué servicios nos cobra nuestro banco. Pues no, la verdad es que no. No, eso ya no lo sé. No, la verdad es que tampoco lo sé. Tampoco se sabría decir, será por mantenimiento de cuenta, me imagino, por ese tipo de cosas. Pero no lo tengo muy claro. Por cierto, un dato curioso, las vacaciones es un periodo en el que son más usuales este tipo de comisiones, ya que debido a los millones de desplazamientos de familias que cambian por unos días su provincia de residencia, estas tienen más dificultades para tener acceso a un cajero de su entidad. Desde ADICAE, la Asociación de Usuarios de Bancos y Cajas, recomiendan revisar las condiciones que ofrecen las tarjetas al salir de viaje y prever los gastos y las operaciones bancarias que necesitaremos realizar durante nuestras vacaciones.